El artista atoyaquense Carlos Runar, radicado en China, presentó por primera vez su exposición plástica en esta cabecera municipal de Atoyac. Señaló que sus trabajos de fotografía y pintura han sido expuestos en diversos escenarios nacionales, muestras en las que también ha incluido parte de sus logros como estudiante. Destacó que su obra se caracteriza por plasmar el folclor del municipio que lo vio nacer, además de mostrar las danzas y tradiciones de la costa grande, resaltando también los atractivos naturales que caracterizan a esta región. Cabe destacar que el talento de Carlos Runar lo ha llevado a participar en la elaboración de la Nochebuena y la Catina Monumental de Taxco, donde fue uno de los creadores en ediciones anteriores. Agregó que busca utilizar técnicas millenarias que le permitan distinguir sus obras con texturas y relieves. Busca representar las características de nuestro pueblo, de nuestra gente, nuestras costumbres, tratar de visualizarlas en un formato plano como estos o tridimensional. Y, pues bueno, esperemos que sigamos explorando porque es muy rico nuestra región y nuestro estado. De alguna manera trato de combinar, usar la multidisciplina como parte de mi proceso creativo, y con una pieza como esta, que es el manglar, también saqué una línea de joyería. Actualmente se encuentra radicando en China, donde está aprendiendo nuevas técnicas para plasmar esas nuevas creaciones. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.